El Espíritu Santo En el valle eres sombra de muerte, vida Me prometes dar contra mis enemigos Tu mano me escudo mi vida Prometes cuidar, la palabra se cumplirá Porque Cristo es la verdad Oye, yo te hablo de mi Cristo porque a mi es único amigo El que viene, el que se ve, el que trae, el que da Porque Cristo es la verdad Oye, yo te hablo de mi Cristo porque a mi es único amigo El que viene, el que se ve, el que trae, el que da Porque Cristo es la verdad Pase lo que pase, creo en tu palabra verdadera y pura Solo yo te pido ayuda, listo con mi armadura Pa' ganarle a la duda, las mentiras van allá en la basura Cinturón de la verdad en mi cintura Generación cultura De acuerdo cuando todo era un sueño Y con todo desempeño Sin poder dormir, corría tras mi sueño Nuevo diseño musical Gracias a mi padre celestial En el valle eres sombra de muerte, vida Me prometes dar contra mis enemigos Tu mano me escudo mi vida Prometes cuidar, la palabra se cumplirá Porque Cristo es la verdad Oye, yo te hablo de mi Cristo porque a mi es único amigo El que viene, el que se ve, el que trae, el que da Porque Cristo es la verdad Oye, yo te hablo de mi Cristo porque a mi es único amigo El que viene, el que se ve, el que trae, el que da Porque a mi, ninguna arma formada, porjada A mi vida destinada, prosperarás en mi divinidad Molíticate señor, guía débil porque soy No prácticamente habla, tira palabra Expulsala, sé fuerte, valvete que las dudas vienen A tirarte a lo vacío, a donde los sueños mueren Pero espera, calmado, mantente relajado Dios está a tu lado En el valle eres sombra de muerte, vida Me prometes dar contra mis enemigos Tu mano me escudo mi vida Prometes cuidar, la palabra se cumplirá Porque Cristo es la verdad Oye, yo te hablo de mi Cristo porque a mi es único amigo El que viene, el que se ve, el que trae, el que da Porque Cristo es la verdad Oye, yo te hablo de mi Cristo porque a mi es único amigo El que viene, el que se ve, el que trae, el que da Porque Cristo es la verdad Corre, que la meta es estar en el cielo A mi Cristo siempre anhelo Sin ninguna duda yo lo quiero Y lo expreso como en mi lírica que es veneno Pero no me muero Quien tiene promesa no muere Porque Cristo es la verdad Mis deseos son los deseos que Cristo puesto en mi corazón Sin ninguna cuestión Porque Cristo es la verdad Mis deseos son los deseos que Cristo puesto en mi corazón Sin ninguna cuestión Porque Cristo es la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video